¡Suscríbete al canal! ¿Qué me decías? ¿Cabré la puerta y qué? Me encontró medando como una boluda. ¿Sabes cómo? Ponés todo el papel higiénico como alrededor de la tabla, como para que no te toque. ¿En qué haces eso? Es un asco igual hablar de eso en la comida, ¿no? Estoy llena de gente. Sí, pero como que me da ganas a mí de hablar de cosas chanchas cuando hay comida, ¿viste? Como que se ve que las ganas de no hablarlo me hacen como, no sé, como algo loco que me pasa en la cabeza. ¿Cómo va el colegio, Agustín? Va, qué sé yo. ¿Bien? Va, sí, va. Va, que va bien, va más o menos. Más o menos, va, qué sé yo, como siempre. Pero me tengo que preocupar, tengo que estar tranquilo, dame más referencia. No, mira si te vas a preocupar, ya está, no, es el pedo. Listo. Agustín, no me jodas porque parece que nunca en la vida me preocupé, no digas. No, yo no te dije eso. Me estás hablando de una manera que pareciera que no me importa un carajo cómo te van al colegio. ¿Viste que dicen que ponen paneras en los restaurantes para que uno coma más? Como que el pan te abre la panza y te da ganas de no comer. ¿Me escuchaste lo que te dije? Sí, te escuché, pero igual no te empeces a enganchar con el tema del colegio, que ya está, ya está. Siempre me fumo más o menos, me va más o menos, ya está. Comamos tranquilos, que haya paz. Que haya paz. Los vermichelis. Para mí. Al fin la comida. Muy bien. Qué hambre, ¿no? Canelona es para el colegio, ¿verdad? Sí. ¿Viste que salieron los añorones? Y los añorones. Un software nuevo. Gracias. Para mezclar. Eh... No, no lo vi. Ah, sí, sí. Está buenísimo. Eso es todo de computadora. Está madre que me parió. Mozo. Venga. ¿Pasó algo? No, nada. Yo le pedí a Ñolotis sin ricota. ¿Se acuerda? Usted me dijo que no tenía ricota. ¿Qué es esto? Ricota. Ricota es ella, ¿no? ¿Le traigo otra cosa? Eh... La cuenta me trae. Agustín. Es un laburo global. La cuenta, por favor, si está en amable. Pero papá ya está. No tiene la culpa del mozo. Tomá los miedos. Aparte Virginia no comió tampoco. Comé los míos. Ya vengo. Siempre la misma historia. Siempre la misma historia. Siempre la termina cagando. Ya se le va a pasar. Es un boludo. Siempre lo va a dar.